Escuchate esta eh Que Argentina gane el mundial y que Messi en la final se rompa la tira del peroné O que Messi no se lesione pero no lo ganamos el mundial Ah, quiero ganar el mundial ¿Firmas que Messi se rompa? Decirle a la cámara que firmas que Messi se rompa la tira del peroné No, no voy a decir eso, no voy a decir eso ¿Estás diciendo que lo firmas? No Bueno, ¿Firmas que Argentina gane y que Messi en la final se rompa la tira del peroné? Es lo mismo que se retire amigo, es lo mismo que se retire Cuando me preguntan, ¿Firmas que salga campeón o que se retire? Y digo, y si, sacamos campeón y se retire amigo Es la verdad ¿Firmas que Messi se lesione antes del mundial a cambio de que Boca gane a Libertadores? No, boludo, no No lo pasas a mi Dago, primero osea No, yo tampoco, yo tampoco No, pero pará Me tengo que poner a Messi, osea pones a Riquelme por encima de Boca Yo pongo quizás a Messi por encima de todo Pero también que salga campeón Bueno, yo me pongo a Riquelme por encima de Boca Para mi son lo mismo Ah ¿Vos pones a Messi por encima de la selección? Si Pero aún así, fíjate que te estoy diciendo en la final Te estoy diciendo, osea, que jugar la final, que salga campeón Messi no juega la final O, literalmente que Messi juegue y la perdemos Claramente, tío, boludo, ¿entendré lo que te quiero decir? Osea, no ¿Sabes si me preguntás si firmó que Messi se rompa antes del mundial a cambio de ganar a Libertadores? ¿Vos vas a decir que sí, amigo? Es que ya tiene 7 balones de oro Sí, pero nos falta el mundial, boludo Bueno, amigo, perdón ¿Para vos, Argentina hasta dónde llega en el mundial sin Messi? ¿Sin Messi? ¿Pasamos al grupo? Yo creo que sí Sin Messi se queda fuera en semifinal Uy, una banda igual, amigo, eh Sin Messi llegamos a semifinal Y con Messi No lo voy a decir para que no me pongan mufa Osea, para vos, por ejemplo, Argentina sin Messi, más que Uruguay Sí ¿Argentina sin Messi, más que Bélgica? Un maramano, sí ¿Holanda? Sí Osea, por vos, más que todos, menos Brasil y Francia Y Alemania Y Alemania Igual los tenés muy arriba, amigo, los tenés muy bien parados Ay, amigo, tenemos tanta selección ¿Vos te pensás que dependemos de Messi? Y el partido contra Italia, Messi fue una locura, amigo Es una realidad que el partido con Italia, Messi fue el que activó Porque la verdad es que se inventó una jugada, se amagó a 3 y dejó solo a Lautaro Pero el partido lo ganan todos, todos jugando No, ganamos todos, todos Pero también se siente que si le sacas a Messi a Argentina, le erras feita, amigo Julio, cuando jugamos sin Messi, ganamos Le ganamos a Chile, le ganamos a Uruguay, le ganamos a Perú No nos cuesta sin Messi, obviamente Para mí, jugamos contra Brasil Con Messi, ganamos Sin Messi, para mí, perdemos, por ejemplo O por lo menos, yo creo que Messi te hace plus de que en los partidos importantes tenés a lo mejor de todos Pero para mí, a Holanda, por ejemplo, Países Bajos, sin Messi le ganamos Hacen nombre por nombre, no somos menos que Holanda, sin Messi En centrales ya perdemos, boludo En centrales perdemos Bandai y Delight Claro, o sea, Bandai que es más que Kuti Romero y por el izquierdo Chicos, pregunto, no es de termo, pero para vos, ¿con qué dupla te quedas? ¿Bandai y Delight o Kuti Otamendi? No, Kuti Otamendi ¿Entonces? Pero te digo la verdad, realmente, por el mundo ¿De Pai o Lautaro? No, Lautaro ¿De John o de Paul? De John ¿Dumfries o Di María? No, Dumfries es lateral Pero ahora no juega, están jugando de carrilero Ah, ¿sí? No, Di María ¿Messi le da confianza al equipo, Isaac? ¿Con CDs? A mí también No, sin Messi no podemos ser campeones, está claro No, amigo, no Pero Davos, mirá la historia que subió el de Paul A ver, Rodri querido, lo que subiste hace 3 minutos Una historia con chica fresa le gusta a Tini Manejó un mini Y después subió ¿Vos sos de la gente que empieza, por ejemplo, no sé Si mañana Tini tiene una complicación Tipo se filtra, no sé, que Tini tiene un problema psicográfico Y mira, no, no, no Empezás... Si, si de Paul tiene un mal mundial Yo voy a hacer un hashtag para que dejen de escuchar a Tini Y dejen de pasar a los boliches Tini acá no Porque el chabón la rompió todo No puede ser que ahora arranque el debacle Ok Yo lo hago, yo lo hago O sea, pero vos sos de la gente cuando decís Si de Paul en el debut mundial juega mal No decís, che habrá sido porque no entrenó bien Che habrá sido porque no dormía o no Che, pero sé que a Tini le hablaba no, che La denuncia a Martina Estuesel ¿Se llama Martina? Si, boludo Tini, Martini, Martina Ah, no sabía eso Tini, Martina Bueno, pensé que era Antonia Y lo que pasa es que esto es el colmo Estues el colmo No, bueno Dale Agradecer a su vieja así, boludece Ya traeja Lago, callate que si de Paul juega mal Vos te agarces a Tini, amigo ¡Eh! No, no Nooo Nooo Esa pelotuda nos va a cagar el mundial Yo sinceramente pido que le bajemos su música de mierda y nunca pise el país Pará, amigo, gracias por los 100 bits, pero como esta... No, respeto con Tini Por ahora respeto con Tini, 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 Mua Por ahora ¿Cómo, cómo? Tini, 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 Mua Y esa persona, te puedo asegurar sin ser agrandado Que yo sé más de fútbol que esa persona y más de música que esa persona Entonces, ¿con qué moral yo tendría que afectarme ese comentario cuando yo estoy seguro de lo mío? ¿Qué es saber de música? Escuchar un tema y sacar cuál es Saber de música es no escuchar solamente la música de los mundiales como vos Pará, qué bardea, boludo Amigo, literalmente te digo, ¿cuáles son tus tres temas favoritos? Me decís, Waka Waka, Lala 2014 y el otro 2014, ¿estás loco? ¿Qué tiene que ver, boludo? Es un pelotudo, flaco ¿Qué tiene que ver, boludo? No puede ser que sea de los mundiales tu mejores temas Alguno me banca, chico El mejor tema es solo de los mundiales, boludo ¿Cuál es tu banda favorita? Ahí, no sé, Shakira Flaco, ¿qué Shakira? No, no tengo banda O sea, literalmente no tengo banda favorita porque escucho temas mundiales Me pone música, gordo Te amo, gordo Gracias por aparecer en tu Twitch Saludos al chat cuando prendas En caso de que es un tema que dice Yo soy tu gatita, tu gatita Así que cuesta como dinamita Soy lata de araña No, no quiero eso Aranía habla del corazón Es un temazo Yo quiero ponerme buena música en los mundiales No, pero vos sos, por ejemplo, la gente que en los mundiales Pones el tema del mundial y si no te gusta decís qué mierda Y te afecta negativamente Sí, me afecta A mí me la baja, amigo El tema, no sé si la gente me vanga El tema del mundial que sea malo Ya arrancó mal el mundial Este tema está bueno Más o menos Está bueno, amigo Está bueno ¿Qué es ese tema, amigo? No se hace nada No, es uno como de Qatar Es bueno de Qatar, eh Si el tema no es bueno no mira el mundial ¿Sabes lo que pasa, amigo? No la quiero mufar, chicos No la quiero mufar Perdón por lo que voy a decir Pero viste que es re típico buscar goles de Uruguay en Sudáfrica 2010 Te aparece el tema Y te ponen el tema bueno Me reimagino ese tema de fondo con todos los goles de Argentina campeón 2022 Me lo reimagino, male, te lo juro Tipo, pega demasiado Pero ponen el tema, amigo El tema para mí no está tan bueno igual, eh Mundial, mira, mira Tema Poné este mundial con goles de la selección A ver Vas a ver que pega demasiado Pega, amigo, pega No me digas que no Bueno, para mí sinceramente me imagino que si Argentina gana el mundial Suponete, eh Hacer un video con todos los goles y ese tema de fondo Pega muy bien Y no me imagino una selección que pegue mejor que con este tema Más, se me ocurre una, sinceramente Si tenemos mal mundial, la primera responsable va a ser Tini Y los segundos responsables van a ser ustedes por Mufas ¿Por qué, boludo? Amigo, ¿por qué nosotros? Vas a por lo simple, pero no entiendo ¿Saben con qué selección pega mucho este tema? También no la quiero bajar, pero es obvio, ¿no? Empecemos, me larga Ya me hicieron, chicos ¿No se imaginan Neymar? Ay, 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 ay Me da un poquito de miedo, sinceramente Imaginarme esa situación, pero bueno ¿Tienes ganar el mundial? ¿Brasil o México? ¿Qué quieres que la gane? ¿Cómo, cómo? ¿Brasil-México o la final? ¿Qué quieres que la gane? No, Brasil No, México ¿México? ¿Brasil-Alemania? Alemania Ya sé que no está, pero jugamos igual ¿Chile-Brasil? Chile ¡No! ¡Brasil! Yo no quiero ver a Brasil campeón del mundo ¡Brasil! Quisiera no verlo Amigo, sé cómo van a estar los chilenos siguiendo el mundial Van a estar infumables Sí, pero Vidal va a estar feliz ¡Pero Vidal va a estar feliz! ¡Pero Vidal va a estar feliz! ¿Qué tiene que ver Vidal? ¡Pero Vidal ahora es mi indio, amigo! ¡Ahora es mi mediocampista favorito! ¡Amigo, por favor! ¡Amigo, dale! ¡Vidal va a estar feliz! ¡Van a estar... 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 Para mí el odio a Chile está bien, pero... ¿Qué sé yo? Es como darle... Para mí, ¿te soy sincero? La relevancia Cuando vos demostrás un sentimiento profundo Sea de amor o sea de odio Es porque ese odio, ese amor Está dando mucha importancia En este caso, para mí, si le odias mucho a Chile Le está dando mucha importancia a Chile Que con todo el respeto que se merece No se lo me... No tiene fundamento Chile Para que un argentino le dé tanta importancia ¿Entendés lo que te digo? Sí Yo te doy importancia a Brasil y a Uruguay Algo parecido me pasa con los equipos del fútbol argentino ¿Entendés? Yo no tengo mucha bronca A River, a Independiente y a San Lorenzo Lo que se dice siendo hecha de Boca Pues a los demás no le tengo bronca Porque es darle mucha importancia ¿Por qué voy a viajar a Racing? Pará, en una final entonces Vos son una final de equipos Vos mirás quién tiene más jugadores de Boca O sea, literalmente ponés Sí, por ejemplo, Brasil está en una final Y mirá, querés que te diga algo ¿Querés que te diga algo? ¿Querés que te diga algo? ¿Querés que te diga algo? En el Mundial 2014 cuando Colombia Su partido, su debut Lo gana 3 a 0 Yo estaba re caliente Porque estaba Teo, Carbonero y Valanta Me dio una re bronca Es verdad Porque Teo mete al gol y lo baile Me dio una re bronca Zarpado O sea, a ese extremo, ¿entendés? Imagínate un jugador de Boca Sí, pero con Juan ¿Pero qué te pasa con Juan Ferbol? Quería ganar el Mundial en 2014 Para que Orión de Cala Estrella Sería una locura igual Orión y Gabo, campeón del mundo De la camada de Boca Oye, para Orión me bancás Que en un momento era bueno Orión igual O no, me la bancás esa o no? Era buen arquero Ah, era un buen arquero Orión Después se mandó cagada Pero era un buen arquero Siempre muchas gracias a Mati Hola, hola, tengo una seria pregunta para la gorda Ponele que Davo esté realzado un viernes Y tenga relaciones sexuales con la mismísima Antonella Rocuzo Y por ende Messi tiene un mal mundial y estaría triste diariamente ¿Le pegarías un tiro a Davo? Obviamente A la cabeza de una A la cabeza de una, amigo A la cabeza de una, amigo Buenas Chat, ¿cómo andan? Buenas Davo y buenas Cobra, querido Me comporto porque no juego de local Davo, ¿cómo vas a preferir a Chile campeón? Como ese país puede salir campeón del mundo Además prefiero que Ney esté feliz Antes de que los hijos de Vidal se despierten El gorda te contagió los buzos Saludos, chat No es un buzo esto Es una remera Gordo, mentiroso, seguro A ver, chico Le voy a explicar lo que me pasa a mí con Brasil Voy a hacer gorda Te explico, muchacho Te explico Para mí, la selección brasileña Es la mejor selección de la historia del fútbol Es la que mejores jugadores tiene La que más mundiales ganó La que más mundiales jugó Y yo respeto mucho como clásico Para mí son más grandes que nosotros Y más Brasil A mí me agrada Tienen muchísimos jugadores que a mí me gustan Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Neymar Yo respeto mucho los jugadores brasileños Dicho esto Para mí ser el clásico de Brasil Es muy importante Porque literalmente la selección Más importante del mundo Nos tiene el clásico a nosotros Agarrás a un brasilero Y le preguntás ¿A qué selección le querés ganar? Y te dicen Argentina Entonces Tenemos que entender que ese es nuestro rol No podemos querer que Brasil Sea la campeón del mundo Y por encima a otra selección Brasil juega en la final del mundo Yo quiero que la pierda Tengan frente a México A Chile A Surinam A cualquier selección Con Inglaterra lo dudaría Pero sacando a Inglaterra Yo quiero que pierda Brasil No quiero que nos saque el triple de mundiales Estamos 5-2 Vas a decir Es un montón No llegamos más Si Argentina vuelve a un mundial del 90 Que tuvimos a un penal Quedamos 3-3 No estamos tan lejos Ganamos este mundial Ganamos el que viene Ganamos el que viene Pará, pará Es un montón lo estás diciendo Amigo Son tres mundial Amigo dale Son 12 años ¿Sabes qué me pasa a mí? Yo en la final de la Copa América Me encariñé muchísimo con Neymar Me pasó que me encariñé mucho con Neymar Sinceramente Y no lo digo de hater Pero espero que Neymar sea campeón del mundo A que Gary Medel y Vidal sean campeones del mundo ¿Y Vidal? Porque cuando Gary Medel y Vidal Ganaron la Copa América Pusieron literalmente Comentaron los historios Por acá salió el campeón Se van a decir que Messi les tenía miedo Messi les tenía miedo Davo Era mentira pero vos eso Totalmente mentira boludo Totalmente mentira ¿Cómo carajo va a tener miedo Messi Y Arturo Vidal y Gary Medel? ¿Vos te pensás que si Brasil gana el mundial Richarlison no va a salir a decir algo así? No sé Pero yo no puedo pensar en Neymar boludo Y Neymar es igual No me la pija Neymar Chupame los dos huevos No me la pija Neymar pero a la final Yo quiero pensar la campeón Arturo Vidal Dígelo Creo que no jode tanto que Brasil gane un mundial Porque no es común cruzarte un brazuca En tu día a día que te diga algo En cambio un chileno ganando un mundial Sería infumable Y es más común cruzarte uno en redes Amigo verdaderamente No querés que lo gane Brasil Antes que Chile Porque en las redes sociales te van a cargar más ¿Qué generación de trolos amigo? En mi época Boca perdí un clásico Me cargaba el del barrio Me cargaba el que vendía verdura El del kiosco En el colegio Hoy en día se ofenden porque en Twitter le ponen argentino Bueno ¿Qué generación de trolos amigo? Dale Está perdida esta generación Te vuelve a la barra loco Dale Hoy en día para ir a la cancha le piden un tema de TikTok No Es un papelón Vamos a monumentales Están cantando Lua Bombón No están cantando Vamos Replay Es una vergüenza amigo No puede ser así esta generación Lo que vas a tener Lo que vas a tener Hablando en serio Más hacia la juega para mí yo soy mucho más anterior que vos Posiblemente amigo Y también yo soy más hincha de Boca que vos Si Pero La cobra es más hincha de la selección Claro Que el problema El problema que yo Tipo selección argentina él la dio más Boca yo la digo más Claro Lo que nos une es Riquelme No, no me quiero meter Riquelme Para mí no me une Riquelme boludo ¿Cómo que es Riquelme boludo? Riquelme Me parece un crack Riquelme Está bien boludo Me parece un mega archi crack Pero no es mi ídolo Riquelme boludo Pues sos pelotudo Pero no es mi ídolo Riquelme Messi No es mi ídolo Riquelme Messi No Messi boludo Bueno Messi te la banco y Riquelme Está bien pero lo banco una locura y Riquelme Pero es mi ídolo Y de Boca decís que sos Y pero que tiene que ver boludo Poco se habla que después de la final de 2016 Messi se quiso retirar de la selección Argentina Chile retirando a Messi No se olviden Si vos acudate que sos conocido por ahora la Argentina también amigo Vos sos una selección conocida Nico te contestaría con mala leche Pero sabes lo que pasa Ahora que viene Vidal No le dejate de joder boludo Bueno bueno Ahora que vendingo Vidal y es chiles Amigo chiles es conocido por ahora la Argentina Está acuerda Y bueno, bueno abra Ahora que viene Vidal, chile le 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 Perdón amigo perdón No te puedo guardiar No te puedo guardiar ¡Gracias!